Mi nombre es Sofía Palomino Valle, tengo 22 años y me infecté con el virus del papiloma humano. La primera vez que hice el amor con mi enamorado me contagió de una de las enfermedades de transmisión sexual. Lo peor de todo es que ahora veo a mis amigas, profesionales, divertirse, llevan una vida sexual responsable con sus enamorados. Y les voy a ser sincera, a veces siento envidia porque tuve que abandonar la universidad para tratarme la enfermedad. Solo tú decides cómo disfrutar de tu sexualidad sin poner en riesgo tu salud. No te pierdas, tu vida me suena. Este y todos los domingos de 9 a 11 de la noche por los 88.3 FM Estereo 88.